Creo que también restan los chicos de la noche Ya nos encontramos aquí En la rifa de la escultura De El Señor y el Burro Se llama, ¿verdad padrino? Donada por padrino Alfredo Márquez En un momento vamos a esperar Que se cuente un poquito más de gente Para que vean que todo es legal ¿A qué número va a ser padrino? Al 100 ¿Al 100? A bueno No, este, que será bueno ¿Al 5? ¿Al 5 o? Sí Muy bien, va a ser al 5 Vamos a mostrar lo que es esta escultura Este, que él, este, ya está en pantalla Y él las hace, este Por si alguien le interesa también algún Este modelo ¿Dónde lo pueden contactar padrino ustedes? Aquí en la calle Flores Madón Número 31 ¿Tiene alguna página donde lo puedan ver? No ¿No? No me acuerdo Bueno, miren Esta es la escultura que está donando aquí Padrino Alfredo Márquez Está hecha de herrería Y a base de piedra Está pues realmente Pues bien, bien detallada Suerte, suerte a las personas Que compraron boletos Este Lo van a ver próximamente en su casa Y él tiene más Tiene más, este Esculturas Este, ya sean aquí en calle Flores Madón, ¿verdad padrino? Sí Pueden venir a contactarlo O aquí afuera Afuera de su casa tiene algunas piezas Ajá Y este, para que puedan venir a verlo Y también le consuman ¿Dónde más se puede presentar usted padrino Para que lo vea la gente? Ahí con Efraín González ¿Sabes? ¿Se puede andar ahí? No Buen eventos culturales Está una obra en el museo De arte de De Gix Ajá De señor Efraín González Ahí está una obra, eh Muy bien Pues Vamos le dando ¿Qué le parece? A ver Está la rifa Y vamos sacando el primer número ¿Qué le parece? Muy bien A ver, ahí está el primero Está batiendo Y pues comparta mi raza Para ver quién es el Afortunado de esta hermosa obra El número 38 Número 38 Y a ver, a quién pertenece Ah Señor David Señor David Muchísimas gracias Este Por participar Vámonos por el segundo El segundo número Y vean Realmente está bien detallado Lo que es esta obra de arte Lo que es acá de mi padrino Miren, ahí está El señor con su boquita Sus ojitos Su nariz Y ahí está arreando al burrito Número 73 Número 73 ¿Cuál es, hija? El profesor Hugo Profesor Hugo Muchísimas gracias Ánimo Está ya está dándole Cecilia Márquez Lo está viendo Un saludo Para Cecilia Márquez Y pues A ver Quién va a ser el ganador ¿El número tercero ¿Cuál es, padrino? El número 40 Número 40 ¿Cuál es? Sergio Mendoza Sergio Mendoza Muchísimas gracias Una Una Cosa más Cecilia Márquez Dijo que iba a donar Dos recargas A los celulares Al Los dos celulares Anteriores Al ganador Ah, o sea que El cuarto y el quinto Este es No, el cuarto y el El tercer y el cuarto Entonces El número 40 El número 40 ¿Cuál es, hija? Este es el señor Sergio Mendoza Sergio Mendoza Ganaron una recarga ¿Cuánto, pero no le digo? 250 pesos ¿De 250 pesos? Usted se va a contactar con él, ¿verdad? O Cecilia No, el número se lo mandamos A Cecilia Ah, bueno Ahí está Entonces Cecilia lo está viendo ¿Cuál es el número, hija? Número El número 40 Dijo, ¿verdad? ¿A quién pertenece? Al señor Sergio Mendoza Sergio Mendoza Y usted se lo va a mandar después El número, ¿verdad? Para también, este Que se mantenga en privado El número Para que no haya problemas también Por su seguridad, pues Muy bien Entonces El número cuarto Que gana una recarga A ver Pues una bonita sorpresa No sabíamos, este Vamos a ver A Cecilia, márquene Porque el otro se va a olvidar Ahí, póngale ¿Qué tiene en punta, eh? Recá Miren que me jalaron El número 68 Número 68 Cecilia ¿A quién le pertenece, hija? Y 68 Olga Quiñones Olga Quiñones Pues ya tienes tu recarga Este Ella Ella Mi padrino Se va a comunicar con Cecilia Y este Pues pasen a vos Este Para los que ganaron Este La recarga Y se le va a poner Cecilia Desde Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora sí Viene el ganador Ahora sí Pues viene el ganador de esta Vamos a presumir Vamos a pararnos Para que vean Esta hermosa hora Vá a darle padrino Vá a darle Es nomás Es más Y no veo para que Ahí está Mira, realmente está bien detallada Esta obra de arte Muy bien Cecilia En un momento más Te lo manda Alfredo Este Los números ganadores Pero bueno Para el que se va a ganar Esta escultura Ya tiene el número ganador Pero va a ser la emoción Es nomás Está realmente bien montada Para tenerla llena asada Para los que tienen el estudio En su casa Este Está muy padre Así que Vamos a ver ¿Quién fue el que se va a ganar Esta escultura padrino? El número 59 59 ¿A quién pertenece? A Ramón La mamá dice Ramón Ah, sí Fue uno de los Que vendimos Este Con el señor que Que me compró varios números Ramón dice Pero ahí está el número ¿Verdad? Para que se contacten con él ¿Verdad? Ahí está el número Para que vengan por la escultura Ajá Este Y pues ahí está Miren Felicidades Ramón Este Que se ha creado De esta bonita escultura Y pues gracias padrino Por estar apoyando A esta noble causa Algo que le quiera decir A la gente padrino Muchas gracias Por haber participado Y apoyado A mi sobrino Jonathan Israel Márquez Pues ahí está Miren Así que Pues hubo tres ganadores Este Ellos se van a cargar Con Cecilia De los de la recarga De celular También Padrino Se va a comunicar Con una persona Con Ramón Que fue ganador De esta escultura Para que Pues vengan por ella ¿Verdad Padrino? Sí Bueno Pues ahí está Pues algo más ¿Quién agrada Padrino? O ya es todo Bueno Muchísimas gracias Y pues mira Ramón Ahí está la escultura Mira Para que la tengas Ahí en tu casa Felicidades Y pues Te despides Amigos Zul y Rojas Y pues ten al pendiente Porque el día de mañana Aquí por la calle Flora y Magón Van a estar vendiendo Sopes Creo que están diciendo Este A partir Imagino que de las 7 de la noche En adelante Yo creo ¿Verdad? Como 7 y media 7 y media de la noche Y también el sábado Para que pasen a vos Porque todo lo que Se venda Va a ser a beneficio de Yoni Y el domingo Están diciendo Que va a haber venta de menudo Así que pues Gracias a todas las personas Que han estado cooperando Para las rifas Y pues ya saben También está la página Para las personas Que tienen alguna cremes Nos las hagan llevar Y vean aquí Para que no huban Chanchu Ya comienzan por ahí Bien aquí está Ahí está El Sergio Mendoza Una recarga Acá está la otra de Olga Quiñones Y Pues ahí está Miren el ganador Es Ramón Ahí está Muchísimas gracias Ramón Este Y pues Muchísimas gracias Padrino Milagrad Vamos aquí Peugeot Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video